Babo, líder y vocalista de Cartel de Santa fue víctima de los hackers tras filtrarse una imagen íntima del cantante, en las redes sociales circuló la fotografía en donde aparece el rapero posando frente al espejo y desnudo, usuarios no tardaron en reaccionar y emitieron sus comentarios sobre la imágenes. Algunos se mostraron indignados por ser una falta de respeto y muchos otros sorprendidos. Eduardo daba a los de Luna, nombre del rapero, no ha dicho nada.